Vamos pues, vamos a echar una limpieza ahí, aprovechando que vino Roma de una vez, además también es el presupuesto, el presupuesto más, para la torta de Griselda, entonces todo esto lo vamos a sacar, ahí disculpe que no le voy a poder ayudar, pero como he dicho, les voy a hacer otras cosas, así como es la tabla, hay que ponerla, ahí en la pared está la lámina, ve, sí, ahí paradita, ve, y esos bloques, hay que dejarlos en los buenos, porque no tienen corte, así ven, tal vez sirven para algo más, solo uno, vamos a sacar lo que es el material, los residuos, así como todo esto, todo esto lo vamos a sacar, para que ya, yo creo que mañana vamos a mandar a México, dijo, ah sí, porque mañana viene México, para avanzar un poquito, para que ellos vengan, solo a preparar, a emparejar, y a poner las maestras, todo eso, yo creo que si uno avanza, me acuerdo que si hace lo que pasa, así como es, ¿ah? ¿qué es? ¿qué es? ¿juntado con la pala? ¿qué es? ¿quién puede trabajar? ¿usted puede trabajar? ¿usted puede trabajar? ¿agarre aquí? agarra aquí ¿aí ve? ¿la escoba de barita? ¿la escoba de barita? ¿cárate? ¿cárate, manguero? ¿cárate, curate, curate? Por lo menos es más fácil. Voy a agarrar esto de ahorita y voy a agarrar. Ajá. Eso, ¿qué? No, mire, esta saca de la última. ¿Cuánto? Ah, sí. Pero no hace más con la de la vida. ¿La de la otra? Ajá. Ya tiene un buen poco. Ya manguero, pero no voy a eliminar. Ya... Lo voy. ¿Sacaste para para? Ya, ya... Ya, ya, ya... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Vale? Bien, vamos a hacer esto. Ok. Ahora, ya está, ya, ya, ya. Ok. Ahora, ya está listo. Cuando mi me ha quedado aquí, se lo que le hago aquí. No, ya está listo. Ya, ya está listo. No voy a ducerla, si se lo pueden, me está ducando, ya queda bien bonito abajo, si vengan. Si, lo voy. Ya vienen, aquí es avanzando, pero uno más avanza más se arruma el otro, ¿verdad? Y ahí está Gula y Dona. Cierto, hay que caer en el otro cuarto, por eso me están pinchando. El baque lo vamos a hacer así para que mañana que venga el bañil, ya solo venga a que viene el baque mucho, pa. Ajá, ya solo venga a la arena y la tierra. Ya te cansaste, ya vas a decir, mirá, ya la lucheta, mandas a tirar eso, ven. Pero te hubieras llevado los huecos, tú vas a hacer el lobo. Ah, eso yo lo hubiera hecho entonces. Ve. Pero eso es mucho peor para ella. Ella está diciendo que no. No puede ser. Yo ya me he quedado en cuenta de ella. Sí, porque ella se lo llevó desde acá. Sí, sí. Ahora vamos a los lugares así. Vamos a 30. Me mostró el de maquillero que no se puede. No tiene nada que hablar ahí, vos. Mira el ventajos, miren. Qué bonita pareja. Se pusieron de acuerdo, va. Los dos trajeron camisas negras. No hayera y camisas de acuerdo. Y así. Veniraditos, que se va a hacer esa cosa. Ah, porque además se quedó de acuerdo, mamá. Se pusieron de acuerdo, va. No. Normal. Normal. Ahí está. Pero yo miro, el día de hoy, yo miro muy diferente a Giovanni. Están muy, no sé. ¿Y mira? Como enojados. ¿Crees que? No, aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. En estas cosas. Ajá. Con esto van a estar puesto. No. Ajá. ¿Cómo así? Es que venís algo así como enojadito, se podría decir. Sí, porque... No. Trabajar en el serio, para trabajar. Ah, sí. Me ayuda, pero sí. Sí. Y no es porque sea enojado, que le gusta el concepto. Aquí viene. Aquí viene. Aquí está el concepto que se hace. Ajá. Con esto es Giselda. Aquí viene. Aquí viene. Ahí viene. Va a estar aquí, en las construcciones de los pisos. Allí va 고ques. Allí también hay otro pedazo, medio baño. Aquí hay... Vos, pero, ¿vamos a sacar ahí? ¿Vamos a sacar el trobo de afuera? ¿Vamos a sacar el trobo de afuera? Yo voy a sacar el trobo de afuera. Cris, aquí va a ir la tubería al baño. ¿Aquí va? Aquí se va. No, aquí ahorita ya... El planta se viene de material para la torre. Estamos limpiando aquí. Más o menos, para que cuando venga el baño no le cueste mucho. Así como ahí se hace ese manguero ahí. Mira, si le echó el trobo. Mira, todo el esquineros se pueden quitar así. ¿Qué está quitando también? ¿Pero no hay un martillo así, briseta o no? ¿Por qué? Porque eso está duro para pegarle así. Mira, te fijas, mira el chipuzón. ¿Por abajo? Ah, como es el lector. Vamos, briseta. Vamos, briseta. Debe verlo bien el emparejamiento. Se estira la torta. Sí. ¿Para qué hay? ¿Pero que te quites? ¿Ah? Un poquito de alfán, pero... Un poquito de alfán, pero el 20 a.m. Debe verlo bien. Un poco de alfán y todo el trozo. Debe verlo bien. Dos. 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 Aunque no tenga torta, así va a estar. Vamos. Vamos, Luis. Vamos, Luis. Vamos, Luis. Ahí estamos. ¿Estás contenta, Luis? Sí. Que ya se le dio su supuesto para la torta y se viene. Ajá. Ya no creo que ya se le quedó. Ah, sí, ya quedó, este ya quedó. Ya, ya quedó. Sí, es diferente, va. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Pero eso de aquí se prende acá, ¿ve de acá? De aquí, ve con la pala, como ahí está alto, ve. Es lo que rasgo ahí se puede echar. Con la pala. Porque ahí está duro. Sí. Ahí. No aguanto. No aguanto. Ahí ya va a salir. Ahí ya va. Ahí ya va. Sí, se ve diferente, va. Qué feliz. Mira aquí. Mira, el selecto hay ahí para terminar de emparejar. Para terminar, para empezar. Si ya hace falta, ahí selecto. Sí, es cierto. Mira cómo quedó. Mira cómo estaba. ¿Y así? Sí, porque estaba. Sí, hay un poco de diferencia. ¿Verdad? Sí. 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 El baño lo está limpiando ahorita. El mandero ahorita. Ah, sí que es. Con briselda ahí. Sí. Bueno, yo había un jumbo, yo lo regué, pensé que era locura, era miada. Ah. Ya había un jumbo, yo lo regué, pensé que era miada. Ah. Ya había un jumbo, yo lo regué, pensé que era miada. Ah. ¿Qué? ¿Qué? Pero eso fue el acabador, porque ellos son los que jugaron de las jumbo. . No, estaba un jumbo, metige. El jumbo estaba siendo uno de... Estaba tapado y él lo deslató. ¿Y él está? Ahí está. No se puede entrar. ¿Cómo fue entrar? Cómo huele a miedo. Cómo hay que sacarlo, ¿no? Tienes que estirar, como se arma agua con... Si esta fuerte Si esta fuerte Que pasa que ya estaba así, y estaba tapado La manguera pensó que era agua Si Si esta fuerte Vamos a ver Que vamos, aquí anda la flechera Que tiene? Esos fueron los trabajadores también Lechera de flechera Con todo lo de flechera? Ahí te va a ir el olor El olor, la pesquilencia Por eso? Ellos son los trabajadores que nos respetan Los trabajadores son? Si Los trabajadores son? Si 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 Los hombres podrían hacer un yungo pero no No? Bien Son que si Será que pueden en el bote? Bien Para los trabajadores Vamos a poner un guacala aquí abajo y lo oriendan y después lo echan en el yungo No No Pues ya era un gran proceso Está diciendo que usted lo hizo así? No No ¿Quién más vive aquí? Ella pero también eran otras mujeres Otras mujeres y yungo Otras mujeres y yungo Otras mujeres y yungo Ya mujeres Mira Venga acá Caio Gallina Guayas A la que rico ese olor Ya no, con gerenadas ¡Ah! Bueno, que se fue con su nueva acá. Es para asistir. Sí, 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 asistir por floreo. Ahí trae más para echar. Ya lo que sé que el maquero está haciendo echar más, míao. ¿Qué es el maquero? Ya, vamos a poner la tabla de la tabla. ¿Ah? Ya está quedando, va. Ya después solo viene el emparejamiento. Mira, solo así está bien bonito, porque como es selecto no se hace el otro. Ahora con el piso, ¿qué es más? ¿Aquí ven? Después viene el emparejamiento. Ya quedó. Lo que está haciendo ahorita lo hacen los agregadores. Esto ya está bastante bonito. Para emparejar, es bueno, esto es vacío. Está muy comodito. ¿Ves? Aquí ves, no lo ves. ¿Ves? 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 Mira lo que es. La medida. Los tres centímetros. ¿Ves? Y emparejan. Y es cierto, a veces un poco de más porque hay lugares que queda rojo. Tomazón, un poco. Sí, así como es. Entonces, por eso requerimos un poco más. Sí. Sí, porque ahí donde tiene la jugueta y la griseta, mira. Mira acá. Y aquí también está alto. Sí. No está en pareja, ¿no? Sí. No está en pareja, ¿no? No está tan pareja. Ya después empareja y ya queda bien. Está bien bonito. Mira, va a estar bien pareja. Sí. 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 ¿Dónde está echando la griseta? Sí. Vamos a ver. Vamos, entiendo. Mejor lo hubieran tirado así atrás, ¿o no? ¿Cuál? ¿Ese, güey? Ajá. Allá va. Sí, porque igual ahí... ¿Ahí? ¿Se va caer? Ahí, pues. Y después va a haber que evitarlo otra vez porque como ahí va a ser... Ajá. Ahí se va limpiar. Para mí, por ahí. Como no hay... Como ahí también, ahí por ver, se va a hacer la cosa. Ah, sí, ya también va a ir a la cosa. Ajá. Por eso hay... Una tortilla ahí. Como ahí con... Como ahí con... Ahí con la foto salen tierreros. ¿Y eso? Las tierras se las tienen que llevar porque son muchas. Sí. Ahí donde yo hice la mía eran como... Ah, camiones, ¿verdad? Casi cuatro camiones. Ah, ¿vos veniste para? Sí, cuatro camiones. Cuatro camiones. De tierra. Porque tiene cuatro de... Tres de hoy por cuatro y cuatro de... ¿Qué dice? Con máquina. 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 Vaya. La tierra. Vaya esta tierrita hay que asistir. ¿Cuánto le cobraron mi comáquina? Setecientos y algo, pero después me sacó para la... Seiscientos para... Que lo hicieran bien así. ¿Va? Ajá. Ajá. Sí. Como lo hiciste en invierno, ya se me caía la casa. Ya se caía. Y es que... Y es que venías así en la tarde. Gracias a un suscriptor que me apoyó. Me dejó conmigo para echar la mano. Me ayudó. Ajá. Sí. Muy bien. Véjame el equipo. Así es más chiquitillo. Bueno, entonces... Vamos a continuar acá nosotros. Así es. El 16. Entonces vamos a retirar y... Echamos la mano un poquito. Así es como está quedando. Y después se va a ver un... Sí. Porque vean. Está sucio. Está sucio.